Te siento un delfín en el mar, un ave volando, una estrella fugaz Siento mi alma brillar, si tú estás a mi lado Si veo tus ojos brillar, sonrío y no lo puedo disimular Me hace sentir como un niño enamorado Se detiene el tiempo cada que veo bailar En tus brazos está mi lugar Y aunque pase el tiempo, yo sé Lo nuestro no se va a romper Puedes desifrarme con ver mis ojos y tocar mi piel Y en esta vida no me veo sin ti No tienes todo para mí Pues el destino no se equivocó Tú eres mi lugar Me enamoro al verte cantar Los gestos que haces al gozar de mar Puedo el cielo tocar Si estás tú y en las noches más oscuras Siempre me alumbra tu luz Y aunque pase el tiempo, yo sé Lo nuestro no se va a romper No puedes desifrarme con ver mis ojos y tocar mi piel En esta vida no me veo sin ti Tú tienes todo para mí Pues el destino no se equivocó Tú eres mi lugar Tú eres mi lugar Yo sé Yo sé Yo sé Lo nuestro no se va a romper No puedes desifrarme con ver mis ojos y tocar mi piel Y en esta vida no me veo sin ti Que tú eres mi lugar Que tú eres lo para mí Que tú eres lo para mí Se detiene el tiempo cada que te veo bailar En tus brazos está mi lugar